Un trabajo gigante. Entramos en la casa de la tía. Vamos a hacer que se suba a mi madre. ¿No te da un precio? No, no, ¿te parece? Como tengo una madre transpirada, se resbala. Ay, me está pinchando. Miren el tamaño de esto. Es una cosa impresionante. Pasalo a la otra mano. No puedo. Me estoy girando el brazo. Pasalo a la otra mano. Ay, se hizo mierda. Ay, pobrecito. Vale, pasalo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Se lo hacía más. Llévalo con las dos manos. No se agarra. Llévalo con las dos manos. Tengo una mano transpirada. Tengo una mano transpirada. Pará. Ahí está. No se puede agarrar. No se puede. Bueno, se pone sobre la mano. Ahí está, mirá. No hay una idea. Miren el tamaño del escarabajo. Es gigante. No hay una idea. No se quiere subir. Ahí está. Vamos a mostrarle a la mano. Dale. Pero que no se caiga, eh. No, no, no. Hala. Es un master. Es un master. Mira más que buenito que se le dejan abajo. Es muy carajo. Ah, chacín, chavis. ¿No te da miedo? Sí, sí, sí. ¿Estás loco, vos? Las garritas de filoso. ¿No te muerdas? Ya está guardiando. ¿Qué venenoso? Ah, no sé. Ya está guardiando. Para la estimación, por favor. Para la estimación, sí. Sí, ya está, ya está. Ya se vale.